Bienvenidos Androides a un nuevo video de DayAndroid 2.0, esta vez en esta ocasión a un nuevo tutorial. Quieren ver un tutorial de los mejores grabadores, voy a decir 3 grabadores y 3 grabadores con root y 3 grabadores sin root. Empecemos, yo esta tablet, mi tablet está ruteada. Y bueno, empecemos chicos a un nuevo tutorial de DayAndroid 2.0. Bueno, vamos a abrir nuestro Play Store. Ahí tienen a Android en pantalla. Y ya chicos, suscríbanse, yo soy DayAndroid 2.0. Suscríbanse al canal de DayAndroid 2.0. Aquí sé que fui yo, o sea, quién no lo duda. Vamos a buscarlo. Haz este screen recorder que es el que grabo, para mi es el mejor. Este es el mejor. y no se necesita RUX es versión 4.4 y bueno voy a hacer un tutorial otro editorial con los mejores editoras, el otro vamos a ir este este grabador este grabador no, este no, no, no era este este el móvil es muy bueno chicos les recomiendo que lo descarguen pero la pena es para Samsung pero acá este este lo pueden usar ustedes y bueno y este que es Lurrut, este es buenísimo también me encantó, yo los probé a todos pero en mis diferentes tablets pero en uno en la casa de mi amigo que grabamos un gameplay con él bueno ahora ya completamos los que no tienen RUT vamos a ir a los que sí tienen RUT bueno todos tienen RUT ok entonces voy a subir los 6 mejores grabadores este es un grabador que tiene muy pocas estrellas y aunque no lo crean es el mejor grabador que tome dios mío en mi otra tablet que ahora está está rota que me la mandaron a arreglar después voy a poder subir videos con esa y con este grabador que es el mejor grabador del mundo es muy bueno es muy bueno después este que ya lo probé yo este es uno de los mejores pero no es el mejor pero y este vamos muy bien abajo les voy a dejar todos los nombres así ustedes lo buscan este es el cinto este yo ya lo probé muy bueno en la casa de mi compañero este sí lo probé en la casa de mi compañero y es muy bueno chicos les recomiendo que lo descarguen pero y que más les recomiendo que lo descarguen es el AZ Screen Record del que uso yo y el segundo que también uso yo y este bueno y el último no va a ser un Recorder va a ser esperen que lo busquen pero ahí juegos uno acá en Play Juegos podrá grabar algunos juegos que a ti te gusten y todo va a estar bueno bueno chicos espero que les haya gustado el video si es así dejen un buen like una suscripción para más adiós chicos vamosimo a si a ti a ti a ti a ti a ti